Hombre Océano Me coge de la mano y me lleva a un lugar Que no puedo entender Hombre proveniente de las aguas profundas El voyage del córner es un robo a un viaje real Hombre Acuático En los astros de un hombre alto es similito polar Desaplicando el arena Hombre pacíficamente correcto Puedes ver el wonder del almacenamiento del overman Hombre Océanico Que cruzaste este lujo cuando tocaste a cuatro minutos Hombre que se está ahogando las aguas de la vida Está rellenada por arena Está secando el arena Hombre Océano Hombre proveniente de las aguas profundas Hombre Acuático Hombre Océanico Me coge de la mano y me lleva a un lugar hombre océano Que no puedo entender Hombre proveniente de las aguas profundas El voyaje del córner es como, 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 como Hombre acuático Que es un tanzo de un hombre alto, es similido por la arena Está secando en la arena Hombre pacíficamente correcto Puede ver el wonder del amagenamiento del overbar Hombre oceánico El cruzaste a celos y son cuando castea cuatro luchos Hombre que se está ahogando la fuente de la vida Está rellenando por la arena Se está flingando en la arena Pobre oceánico